No va a funcionar el micro Un arma por favor ¿Puedes dar un arma? Un arma para Lolito aunque sea una pistola Madre mía, un arco me va a dar en serio Madre mía Madre mía Gracias Se ha caído ¿Por qué te caes? Una bala Headwreck Bitch ¿Por qué te caes? ¡Gracias!